Maravilloso. Y sabes que, Vero, lo otro que es un gran motivo de orgullo para nosotros son nuestros representantes. Obviamente que todo lo que es Team Chile vamos a estar conociéndolo a lo largo del programa también, pero te quiero invitar a que vayamos a ver una nota de alguien que además yo sé que tú conoces. Hablo de la sirena del hielo. Bárbara Hernández que nos muestra con sus brazadas la gran capacidad que tienen nuestros atletas nacionales. Miren. Empecé nadando cuando tenía seis años. Ahí empecé con las clases de natación en una piscina temperada, en condiciones muy ideales. Y antes de eso yo creo que tenía esta conexión con el mar, como tengo estos recuerdos con mi papá jugando con las olas, en un mar oscuro, frío, mi mamá siempre esperándonos en la playa. Llegué al hielo y creo que fue una invitación a nadar en Argentina, en el glaciar Ferito Moreno. Yo, claro, amaba el mar, ya había nadado los trechos magallanes, sabía lo que era nadar en agua de 9 grados, 10 grados. En otra que era demasiado frío. Nunca en mi vida imaginé que iba a terminar nadando en agua a cero, 0,5, ni que iba a competir en Rusia, ni que iba a ser campeón en el mundo. Mucho menos que íbamos a tener récord guineo, que íbamos a terminar nadando en la Antártica en traje baño. O sea, nada, una locura realmente. Creo que mi principal desafío siendo nadadora de Aguagelia o en estas condiciones es mantener esa conexión que tengo con la naturaleza, ese amor por lo que hago, como intentar visibilizarlo a través de este deporte, todo lo que significa el cuidado del medio ambiente, pero también este desafío y este reto que es mucho más mental, más emocional, que significa priorizar el trabajo en equipo por sobre cualquier individualidad, el confiar y literal estar dispuesta a entregar como tu vida y tus sueños en las manos de un equipo, que es finalmente el que hace posible el desafío. Como que en general siempre te ven a ti nadando en esas condiciones, pero todo lo que hay detrás es lo que te da la fortaleza, la tranquilidad y la capacidad de poder hacerlo, disfrutarlo y vibrar finalmente con eso. Ha sido un desafío interesante. Yo soy preparador físico de alto rendimiento hace muchos años y principalmente con deportistas del colectivo, deportistas que son del lado de la explosividad y la fuerza y el otro. Y entrenar a una persona que es una deportista extrema, que es una situación no común, en hielo, en hipotermia, ha sido un desafío interesante porque me he tocado estudiar mucho para poder entender bien qué poder entrenarla. Así que ha sido bastante entretenido e interesante a la vez. ¿Cómo ha sido? Uf, buena pregunta. Me lo pregunto todos los días. Entretenido, a esta altura de mi vida hago lo que a mí me gusta. No todos tienen esa suerte. La natación siempre fue para mí el deporte, no el que yo practico, pero el que yo quiero enseñar. Bárbara hace las cosas agradables porque es una persona que asiste cien de cien, que no tienes que estarla empujando a hacer las cosas. Sabe que hay que hacerlo, que hay cosas que gustan, otras que no gustan, pero que hay que hacerlo. Aquí no hacemos lo que quieres hacer, sino que lo que debes hacer. Eso marca la diferencia. Creo que la diferencia entre nadar en esta piscina o en aguas abiertas, o sea, a mí es del cielo a la tierra. Para mí amo entrenar, amo poder tener, estar con Gabriel, Marcelo, que esté en mi equipo, pero pertenezco finalmente a esas aguas abiertas, a esas aguas vivas, les digo yo, porque vibro con el viento, con los cambios de color, las tonalidades, el hielo, los glaciares, la fauna. El estar en ese lugar finalmente me hace ser la que soy. Me encanta. O sea, ser la sirena de hielo creo que es una de las cosas que más feliz me hace. Me encanta como cuando voy caminando y que te digan como, hey, sirena, como estáis en la calle, o que lleven tan, o que vibren tanto con este deporte, que entiendo que es súper distinto, es súper extraño para muchas personas, pero que vibren y que estén con nosotros esperando esa ventana, que nos acompañen en el lado, que de verdad es algo que me encanta. Y también me permite hablar precisamente de esto, cuál es la imagen de sirena que a mí me interesa transmitir, y es una sirena en conexión con la naturaleza, que recupera y transmite toda la importancia de nuestros pueblos originarios, el rol de la mujer histórico en esos pueblos originarios, y cuál es el concepto de fortaleza con el que me gusta relacionarme. Y finalmente es, o sea, puede ser sirena, si quieres, puede ser príncipe, puede ser lo que cada mujer o niña quiera ser, pero finalmente cuáles son tus valores y bajo qué, cuál va a ser tu piso, porque techo no debiéramos tener nunca. Creo que el gran desafío que tengo como deportista, más allá de terminar nuestros siete mares y de seguir haciendo historia, yo creo que es poder motivar a través de esa historia y a través de esos mares y a través de esta conexión, como a las niñas, a las mujeres, a las personas. Yo creo que esta es mi forma de demostrar que absolutamente nada es imposible. Yo creo que ese es mi desafío, cómo a través de esto puedo entregarle algo a la gente. Eso es mi motor, más allá de las medallas o el reconocimiento, es lo otro con lo que yo realmente vibro. ¡Gracias! ¡Gracias!